hola muy buenos días aquí está la rosa aquí está la estrella de rosa ahora vamos a deshacerlo para que vean esa pieza como almamos primero necesita hacer el pieza 5-1 y aquí lo uso un pequeña técnica que sea más sólida número pieza 5 es este lado o sea un lado derecho todo blanco para abajo lado izquierdo todo blanco para arriba después el que tiene línea de torres es el primero quedan así la segunda toblamos aquí para acá y vamos a guardar esto como hace la queda unas garras en este pequeño espacio se quedan aquí metemos ya está ahora abrimos este espacio donde vamos a meter y también puede meter acá si alguien le cuesta abrir ahí porque estar igual no tiene muy grande diferencia la diferencia es aquí queda más cerrado círculo de dentro entonces quedaría más bonito la forma de rosa entonces siempre abrimos este espacio metemos este piquito que está pequeña para ese espacio y así mismo sucesivamente metemos uno a uno esa pieza te ayudaría para tener como un giro de esta manera hay amigo me dice actualmente esta forma medio terminada parece esta craft el los zancos bueno tal vez yo ya no he tenido experiencia de eso entonces ya cuando llegamos es número 7 usamos este piquito metemos a la última espacio entonces uno está encaja a otro y así quedan bien sólida una forma de rosa terminada una forma de rosa terminada forma de estrella de rosa ok tengan felices días suscríbeme y dale like compartirlo más amigos y cuéntame conmigo tengan felices días y